Música Música Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares. ¿Nos puede hacer una valoración de la entrevista que ha mantenido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cicuentes? Pues la valoración en general tengo que decir que ha sido positiva, aunque nos ha separado el tema del metro, de la línea 7B. Nosotros exigimos que haya una solución definitiva. Sin embargo, eso no se ha conseguido, pero sí estamos contentos porque se han aplazado las obras a verano de 2018, con lo cual los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares van a ser menos afectados en la época en la que más se utiliza el metro, y en Navidades, en fin, o sea que por ahí estamos contentos. También decir que ha sido muy positivo el acuerdo de colaboración total y transversal entre los medios de la Comunidad de Madrid y los medios del Ayuntamiento para establecer un diagnóstico real de la situación del asentamiento ilegal del Butarrón, un problema muy importante que tenemos en San Fernando de Henares, y además, también muy positivo, una mesa de trabajo que vamos a generar entre empleo de la Comunidad de Madrid, nuestra oficina de desarrollo local, para que todas las subvenciones y todas las posibilidades de empleo y de formación que necesitan nuestros vecinos y nuestras vecinas de San Fernando, lleguen a todos sin ninguna duda y que tengamos todas las posibilidades abiertas, que es lo importante.